Quisiéramos primero darle la oportunidad a las intérpretes de Enterprise de presentarse y de decir cómo la traducción, la mediación de los idiomas siempre tienen un aspecto político. Buenas noches, nos gustaría presentarnos. Enterprise es un colectivo de personas con experiencia en interpretación de Leipzig. Nuestro objetivo es apoyar a los grupos e iniciativas que se oponen a las estructuras de poder político, social o cultural, ayudándoles a realizar la interpretación en sus eventos, porque el idioma no es solamente una herramienta de comunicación, sino es intrínsecamente político, crea la realidad, refleja y reproduce las estructuras de poder, crea o supera barreras, dependiendo de cómo lo utilicemos. Además, queremos darle un rostro a la mediación lingüística. La interpretación no es un servicio prestado por máquinas. Bueno, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Me pareció muy impresionante también su trabajo de las últimas veces. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea horario en la que se encuentre. Mi nombre es Susana Heick, soy profesora de geografía humana en la Universidad Goethe de Frankfurt. Y como tras la pausa, entre los años, me gusta, ha pasado tanto tiempo y me gustaría darles la bienvenida a la primera sesión del nuevo año. Quisiera darle la bienvenida en el nombre de todas las instituciones que están contribuyendo. Lamentablemente, tenemos que decir que la cuestión de las dinámicas psicosociales y los afectos generados por la pandemia no ha perdido nada de su urgencia. De una ola a un muro cambió la representación gráfica metáfora de las infecciones de Omicron. Más, tal como han cortado los vuelos al continente africano y otra vez ha habido proyecciones racistas sobre la nueva mutación. Tampoco ha terminado la pandemia ni sus enhorredos con las pandemias de racismo, autoritarismo, violencia de género, etcétera. ¿Qué constituye un nosotros empático solidario en estas condiciones si no es el anhelo de cambiar las condiciones que nos rodean? Verónica Gago y Elsa Dorlin subrayaron que una defensa contra las condiciones y sus afecciones de miedo, soledad e impotencia son precisamente también las relaciones íntimas que no solo una defensa de uno mismo, sino también de los demás. La pandemia consiste también en, como dijo Vanessa Thompson, sobre la imagen de Fanon de los condenados de esta tierra. Analiza la producción social y las relaciones de producción en los condenados y, sobre todo, también permanece en la relación de los condenados. De hecho, en muchos lugares son los condenados de esta tierra que nos hacen posible nuestra reproducción social. Su actividad es la base del funcionamiento de las comunidades porque el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, es en todas partes lo que mantiene el mundo unido, pero eso va de la mano con la sobreexplotación de los trabajadores de ciudad, de ciudades. La pandemia lo deja muy claro. Bajo el título Cuidado contra la explotación, este evento explora la crítica economía feminista, así como las emociones que afloran en las luchas sociales en torno a los cuidados. ¿Cómo podemos transformar el carácter explotador del trabajo de cuidados en una fuente de lucha y los cuidados en un sentimiento de anuelo de revolución para la vida? ¿Cuáles son los retos? Lamentablemente, Cynthia Arrussa ha tenido que cancelar su participación en el evento de hoy por motivos de salud. Junto a Clemencia Correa, directora de la Organización Feminista de Derechos Humanos, ALUNA, intervendrá en su lugar Julia Duc, de la Fundación Rosa Luxemburg. Estamos muy contentos por su disposición a estar disponible con poca acelación, ya que el trabajo de Julia se centra en la teoría social marxista y feminista, especialmente en las luchas sociales en torno a los cuidados y el trabajo de cuidados en crisis. Así, sus perspectivas complementan maravillosamente la perspectiva activista de Clemencia Correa sobre la atención en la polipandemia. La sesión de hoy estará facilitada por Janna Fraschinger. Janna trabaja como portavoz y autora independiente sobre estrategias feministas y violencia partidical en Alemania y América Latina. Es asistente de investigación en el Instituto de Sociología de la Universidad de Jena y activa como activista en diversas acciones y redes también sobre el tema de los cuidados. Conozco a Janna desde 2017, cuando preparamos el Congreso Geografías de la Violencia con Timo Doach y Boris Nier, del que saldrá una publicación en el Mandelbaum Editorial, en el Editorial Mandelbaum, en los próximos meses. Por lo tanto, todavía la recuerdo vívidamente como una persona creativa, comprometida y en un sentido positivo luchador. Querida Janna, tienes la palabra. Pues, muchísimas gracias, Susana, por la introducción. Y muchas gracias de mi parte también a Enterprise por el trabajo tan importante que están haciendo. Como acaban de decir, hablan de cuán importante es el idioma, la mediación de idiomas y qué poder tiene también. Así que de mi parte también quisiera darle una bienvenida a todas que estén participando en nuestro taller. Y como Susana dijo, también en nuestros talleres trabajamos con las consecuencias de las policrisis que se han agravado por la pandemia. Por otro lado, también trata de cómo un punto de fuga se puede ver. Entonces, también hablamos de cómo podemos desordenar las emociones, las dinámicas sociales, etcétera. Y cómo podemos superar bien esta pandemia. Así que hoy nos enfocaremos en las relaciones, en la lucha en favor de las relaciones. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto durante una pandemia? Y nosotras en la preparación también nos enfocamos mucho en la crítica de la economía. Porque ese anhelo a la relación obviamente conlleva que la gente esté en relaciones. Y por eso el trabajo del cuidado es tan importante. Entonces, nos preguntamos en qué relaciones se crean a través de nuestras experiencias de la pandemia. Pero también el enfoque es de cómo podemos crear nuevos abordajes, nuevos conceptos, etcétera, para que pueda funcionar. La última vez estuvimos hablando de la violencia patriarcal y de la defensa política, tanto en entre vecinos, pero también de forma intercontinental. Y también queremos hablar de esto hoy. Y nos enfocaremos un poco más en los procesos de subjetivización. que vamos a debatir bajo los aspectos del cuidado, del trabajo, de care, del cuidado. Todos o todas dependemos de esto. Y el acceso no es igual para todos. Entonces, vamos a hablar quién está haciendo ese trabajo. Porque ahí existe esa desigualdad y porque está siempre impactado por la cuestión de géneros, etcétera. Y tras de gato, Susana lo había mencionado en breve también, que la pandemia ha demostrado que el trabajo del cuidado es como un pegamento que mantiene todo unido. A pesar de que las feministas en particular han estado llamando la atención sobre esto durante al menos 60 años, sus palabras son más actuales que nunca. Porque pocas veces ha sido tan evidente que no se valora el cuidado o el trabajo de cuidados, aunque todas las personas dependen de las actividades del cuidado. Y esto nos lleva al punto de que el trabajo del cuidado tiene un impacto directo en las relaciones sociales y que puede crear prácticas sociales. Y por eso, los trabajos del cuidado son un requisito como para mejorar la sensación de estar unidos. Sin embargo, estamos viviendo situaciones en las que el trabajo está sujeto a jerarquías y que también lleva a que tenemos que reconocer interdependencias. Vamos a en algún momento depender del trabajo de cuidado. Así que vamos a seguirle a la pregunta de cómo los discursos y las cuestiones alrededor de ese tema han cambiado durante la pandemia y qué dinámica social ha creado. Además, queremos hablar un poco cómo podemos usar el trabajo de los cuidados como punto de partida de las luchas. teniendo en cuenta su carácter de explotación. Entonces, ¿hasta qué punto el cuidado puede transformarse en un sentimiento de anhelo de una revolución para la vida? ¿Dónde vemos ya que crecen las redes de resistencia y solidaridad? ¿Y dónde están los retos? ¿Qué ha cambiado la pandemia? ¿Qué ha hecho a los sujetos a nosotros? Y para contestar a esas preguntas, tenemos aquí invitadas a Clemencia Correa y Julia Dyck. Julia es portavoz para las infraestructuras sociales en la Fundación Rosa Luxemburg. E hizo su doctorado sobre la teoría social marxista y feminista, tal como las luchas y el cuidado en la crea, en la crisis. Clemencia Correa es psicóloga colombiana y en 2013 fundó una ONG que sigue siendo la directora, de la que sigue siendo la directora y se llama Aluna Acompañamiento Psicosocial. Tiene varios enfoques y hace más de 30 años ha brindado Clemencia Acompañamiento Psicosocial a víctimas de violencia política y organizaciones de derechos humanos en diversos países de Latinoamérica. Ha realizado peritajes psicosociales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotras hoy. No podemos olvidar que no solamente la situación de pandemia, pero que también el contexto social en México y en Alemania prácticamente no se puede comparar. Y por eso decidimos invitar a dos ponentes que trabajan en dos contextos muy diferentes para subrayar también los vínculos entre los contextos sin olvidar que hay condiciones muy diferentes sobre el poder o sobre el acceso, etc. Porque en cuanto a los puntos de partida de las dos ponentes demuestran es que el trabajo del cuidado es sujeto ahora en esta situación de jerarquías, etc. Y sistematización y automatización. Se basan en los sujetos masculinos blancos que siempre o la mayoría del tiempo están teniendo el poder y eso desgasta nuestras capacidades para cuidar a la gente con la que vivimos. Y así llegamos a la pregunta cuáles son los retos, los desafíos, pero también cuáles aspectos del cuidado pueden ser punto de partida para nuevas relaciones sociales para nuevas relaciones sociales y tú, querida Clemencia, luchas en favor de un debate crítico sobre el trato de COVID y la pandemia para también mirar un poco las líneas de conflictos también para las minorías más vulnerables. Y en un texto que han publicado en la luna a raíz de la pandemia subraya la práctica del cuidado colectivo y que un aspecto central es distinguir el miedo del riesgo. Entonces, ¿puedes decirnos cómo contaba esta luna la amenaza de la individualización durante COVID, pero también a través de las amenazas de persecución con prácticas colectivas? Quisiera darte la palabra para que nos cuentes un poco sobre esto. Gracias, Hanna. Es un gusto también estar contigo, Julia. Y bueno, agradecer a Médico Internacional por esta oportunidad de compartir con la audiencia que ustedes tienen. Antes de contestar directamente tu pregunta, me gustaría como enmarcar desde dónde alguna viene haciendo su trabajo. Primero decir que en la luna trabajamos desde el enfoque psicosocial y es muy importante ubicarnos que para nosotros el enfoque implica comprender los daños de la violencia sociopolítica en sujetos que están por la lucha de la liberación. Y estos daños básicamente los contextuamos en una lectura política y económica. Todas estas dinámicas y procesos subjetivos para nosotros es muy importante situarlas en las relaciones de poder. Y nuestro trabajo desde este enfoque psicosocial durante estos siete años, o en mi experiencia desde Colombia desde hace 30 años, ha sido buscar herramientas no solo psicoemocionales, sino también políticas y de seguridad que permitan a los sujetos poder realizar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en contextos de violencia sociopolítica. Otro... Ya un poquito más lento, por favor. Sí, 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 de acuerdo. Otro elemento importante para ver el enfoque psicosocial es que no se trata de un enfoque psicologista clínico, ya que a veces, no siempre, estos enfoques lo que hacen es tender a patologizar las dinámicas sociales y los efectos en las personas. Y esto lo que hace también es como clasificarnos socialmente. Entonces, nosotros le hemos apostado a un enfoque más pedagógico que implica la construcción con quienes estamos acompañando y también lo que implica un enfoque político en la reconstrucción permanente de un tejido social y organizativo que tiende a romperse por estas dinámicas represivas en diferentes sistemas de opresión. Otro elemento fundamental con el cual hemos tratado de mirar desde nuestro enfoque trabajo al COVID tiene que ver con la mirada interseccional, que creo que todos quienes estamos en esta audiencia lo conocemos y no me voy a profundizar, pero sí marcar que no es posible ver la pandemia o ver ningún fenómeno social si no vemos las diferencias de relaciones de poder en el marco de la raza, clase y género. Y hoy, más que nunca, la pandemia nos ha mirado la importancia de ver la clase social y el género en estas dinámicas sociales. Entonces, desde ahí, me gustaría nombrar como cuatro claves de contexto de la pandemia desde esta lectura y ver que no podemos dejar de ver que la humanidad hoy día está generando un parte de aguas con el COVID, por lo menos en nuestras generaciones contemporáneas. Es un antes y un después de la pandemia. Y esto está marcando nuestras subjetividades, tanto a nivel individual, colectivo y social. Por eso es que para nosotros hemos recogido el tema de trauma psicosocial para poder entender cómo el COVID, cómo la pandemia, está generando, digamos, una afectación estructural en estas subjetividades. Si bien el trauma psicosocial lo trabajamos especialmente para ubicar las dinámicas de la violencia sociopolítica, aquí es importante ver que cuando estamos hablando de trauma psicosocial, nos está implicando una ruptura de estructuras en las relaciones. Y efectivamente, el daño que se produce es un daño que no lo podemos ubicar solamente de manera subjetiva. Y por tanto, queremos decir que en México y en América Latina, la población con la que trabajamos especialmente son defensores, defensoras y periodistas quienes están en un contexto de por sí vulnerable por la violencia política que vivimos en América Latina. Entonces, la pandemia lo que hace es superponerse a esta violencia sociopolítica que se está viviendo. Entonces, es desde allí donde estamos acompañando que hemos visto cómo la COVID lo que hace también es sacar a la luz unas estructuras socioeconómicas y políticas que ya estaban de por sí en el modelo neoliberal, pero que en el marco de las violaciones a los derechos humanos lo que hace es una afectación mayor. Y por lo tanto, los retos de quienes acompañamos a los defensores son mayores y decir que estos defensores acompañan a otras poblaciones. Estamos hablando de una, vamos a decir, de una espiral de acompañamiento, de una espiral de cuidado. Para nosotros es muy importante ver esto. Es decir, nosotros acompañamos, estas otras personas acompañan y así sucesivamente. Y decir, por último, en este marco, el contexto que es muy importante, que si bien esas diferencias socioeconómicas salen en la luz, queremos marcar, como también lo dice Rita Segato y también, como ya lo explicó ahorita su sal, y no lo queremos profundizar, este grupo selecto de clase alta, este grupo selecto de norte-sur, que está marcando una directriz en el tema de salud. En el tema de salud y en el tema laboral, es una oportunidad para los grupos de poder de tener una dirección. Es decir, quién manda en este mundo, quién decide quiénes viven y quiénes mueren, quiénes tienen posibilidad de trabajar en condiciones dignas y quiénes no. Pero también, por el otro lado, tener la oportunidad de manera local, de manera recuperar esta cotidianidad local, de defensa, de resistencia, de reexistencia también. Estamos viendo como estos polos, que no solamente es, obviamente, ver esta brecha de quienes han tenido las posibilidades de demandar al mundo, pero también de quienes nosotros podemos fortalecer desde lo local todas estas opciones también. No quisiera dejar de decir y subrayar que hemos visto en el contexto cómo la violencia de género ha aumentado contra las mujeres, la población LGTBI, bastante en México y en América Latina, y obviamente todas las condiciones de la clase laboral, quienes han sostenido las posibilidades de que aún nosotros estemos hoy día de esta manera virtual. Y por último, en este contexto, también rescatar lo que decía Rita Segato, que nos parece muy importante, todos los impactos virtuales, que no lo voy a profundizar ahora porque muy bien lo ha hecho ella, de toda esta tecnología que si bien tiene ventajas, nos está impidiendo también fortalecer un tipo de relación mucho más humana. Es desde ahí, este es nuestro marco de referencia, donde quisiera compartir con ustedes especialmente algunos de los impactos más importantes que hemos visto con esta población que trabajamos, y desde ahí, pues algunas claves, no diríamos que son soluciones, algunas claves para afrontar este tipo de impactos. Entonces, voy a empezar a señalar de manera muy amplia, si es el caso lo podemos profundizar ya en el momento de las preguntas. Cuando hablamos de los impactos, desde el enfoque psicosocial que he compartido con ustedes, es decir que para los sujetos políticos, es decir, estas personas que están en la defensa permanentemente de los derechos humanos, un impacto fundamental ha sido todo el tema del trabajo de acompañamiento, es decir, no poder, ni nosotros mismos poder acompañar de manera cercana a las personas con las que estamos defendiendo. Todo lo que implica romper la relación de la afectividad, de la mirada, del tacto, del contacto, de los vínculos, ha sido la principal afectación que se ha tenido, ¿no? Realmente el trabajo de acompañamiento que hacemos y que hacen las otras personas ha pasado por fortalecer los lazos de confianza, por fortalecer las luchas a partir de proyectos comunes. La virtualidad ha generado, digamos, un bloqueo en este tipo de relaciones. Sin embargo, para esto hemos venido trabajando todos de buscar permanentemente formas de encuentro, no nos hemos quedado solamente con la manera virtual, obviamente fortaleciendo lo que implican los cuidados para minimizar el riesgo, pero con un tema central, no perder la relación con el otro, no perder la cercanía con el otro, y esto ha sido un trabajo transversal que se ha venido desarrollando. Otro elemento fundamental tiene que ver con la confusión. Sabemos bien en el marco de la violencia sociopolítica que la confusión ha sido uno de los elementos fundamentales que han creado las dictaduras para poder imponer sus intereses ideológicos y políticos. Entonces, en este caso del COVID, si bien ha generado bastante confusión y especialmente al inicio, un elemento fundamental de trabajo ha sido buscar reflexión, análisis política con quienes trabajamos para que tengamos criterios de actuación, criterios propios a partir de un análisis que no solamente sea a partir de los medios de comunicación masivo. Entonces, cómo contrarrestar la infodemia y cómo ir generando marcos de referencia de acuerdo también a la cultura, a la cosmovisión de las diferentes organizaciones. Tercer elemento muy importante, la incertidumbre, la impotencia, lo cual efectivamente un evento de estos tan fuerte, pues nos está generando un cambio en las relaciones, en la forma de vida y en la concepción que tenemos del mundo. Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo en cuáles son nuestras certezas, cuáles son nuestras certezas y a qué le hemos apostado durante mucho tiempo para que esta desestructuración no nos pierda el sentido de vida y el sentido de los proyectos políticos que tenemos. En muchas organizaciones y en algunas comunidades, lo que veíamos al principio era mucha angustia y mucho temor especialmente por no saber cómo manejar la pandemia, incluso porque frente al riesgo de los actores políticos y el narcotráfico, la imposición de megaproyectos, han aprovechado este momento de la COVID, cómo no perder en ese escenario también sus proyectos para que les diera fortaleza y seguir creando estrategias. Por eso, para nosotros, trabajar en las certezas, en lo que sí sabemos, en lo que hemos creído, ha sido muy importante y fortalecer nuestra lectura individual, sino fundamentalmente también colectiva. El cuarto elemento, efectivamente, como lo decía ahora Julia, tiene que ver con el manejo del miedo. No lo voy a profundizar, pero sí decir que una herramienta, como sabemos, los sistemas de dominación han utilizado durante mucho tiempo, es el manejo del miedo como una herramienta de control social. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo sobre el miedo, partir del reconocimiento que sí hay miedo, porque efectivamente ha habido un miedo no solamente para el contagio propio, sino para el contagio también de otros y especialmente frente a los seres queridos. Entonces, hemos trabajado no solamente el miedo a nivel subjetivo, que es muy importante, sino contrarrestar el miedo con creación de medidas y de estrategias colectivas para afrontarlo. Y ahí un elemento muy importante es la diferencia con el riesgo. Es decir, ¿cómo diferenciamos? Para no maximizar el miedo, todos nos vamos a morir, que esto fue un poco lo que funcionó al principio, frente al riesgo que realmente tenemos la posibilidad de que esto suceda o no. Entonces, para nosotros es muy importante este equilibrio entre el miedo y el riesgo real que tenemos para crear medidas de prevención y medidas reactivas frente al COVID que no nos lleve a la parálisis y a bajar la guardia frente a estos sistemas de control social. Otro elemento fundamental es que tiene que ver con todo el tema de los duelos. Hablar de los duelos, también hemos tratado de tener una mirada crítica. ¿Por qué? Porque si bien teníamos rituales y teníamos una forma de elaborar los duelos, ¿cómo hacer hoy día para que podamos ir elaborando estos duelos que todavía no alcanzamos a mirar sus impactos? Las pérdidas en un ritmo de tiempo que no hay posibilidad de elaborar y que muchas veces ni siquiera podemos estar acompañando a las personas en sus pérdidas. Y otro duelo fundamental es la ruptura de esta cotidianidad. Quiero hacer énfasis en este foro de que es importante cuidar este término normalidad y cotidianidad. Para nosotros en la luna manejamos el tema de cotidianidad porque una cosa es cómo recuperamos la cotidianidad que teníamos, cómo vamos reestructurando nuestra nueva forma de vida y no hablamos de normalidad. Hablar de esta normalidad anterior como si estuviéramos viviendo en un mundo normal antes del COVID nos parece muy delicado. Al contrario, creemos que tenemos que recuperar este concepto de vida cotidiana, este concepto de cotidianidad que nos permita fortalecer los lazos. Ya casi me voy acercando para hacer un cierre, pero decir también el tema de la culpa. Hemos visto que el manejo de la culpa en términos emocionales, estamos hablando de la culpa como esta lógica también muy judeocristiana que nos lleva también en esta lógica conservadurista y patriarcal. La culpa la hemos visto muchísimo que sobresale en el marco del COVID, bien porque por mí se contagiaron otros especialmente y lo que ha llevado también esta culpa ha hecho también que las relaciones muchas veces se vuelvan mucho más difíciles de fluir en términos de mirar cómo cuidarnos todos. Nosotros hemos pasado del manejo a la culpa cada vez más insistiendo a la corresponsabilidad. Es decir, lo que esté en nuestras manos lo podemos hacer, nos implica una responsabilidad, pero con algo muy importante especialmente en las organizaciones. ¿Cómo construir conjuntamente las medidas reactivas y preventivas? Es decir, no pueden ser medidas que se dictan institucionalmente, sino que implica una construcción colectiva. En las organizaciones un elemento también que viene fortaleciéndose es todo el tema de la confianza, porque si algo ha generado también en la desconfianza, quien transmite esta lógica de quién es el culpable de lo que está sucediendo, muchas veces se pone en nosotros mismos y hay que ver en dónde está la responsabilidad de lo que está implicando la pandemia. Entonces, nosotros nos referimos efectivamente a una construcción de corresponsabilidad colectiva para poder fortalecer los proyectos políticos. Y finalmente diría, para terminar, que este COVID también nos ha llevado a cambios positivos. Es decir, vemos difícil, pero vemos que las organizaciones, cuando estamos trabajando todo el tema del cuidado colectivo para el fortalecimiento de la organización, si bien estaba fundamentalmente marcado en las defensoras y en las mujeres, no solamente ha surgido ahora este nuevo rol hacia ellas. Hay hombres que las organizaciones también están retomando este rol de cuidado porque lo están viendo como una función necesaria para el desarrollo de su proyecto político. Y por otro elemento, creemos también que los retos que nos quedan, muy generalmente plantearía, es qué nos implica la relación con los otros para el cuidado de nosotros. Es pasar de esta lógica individualista a lo colectivo, pero con muchos dilemas. Quiero cerrar aquí planteando que hay varios dilemas que hemos visto en esta construcción. Es cómo encontrarnos para no perder el vínculo, para no perder la otredad. Cuando el encuentro con el otro, posiblemente se convierte en un riesgo de contagio. Este es uno de los dilemas fundamentales que tenemos. Segundo, cómo utilizar el tema de la virtualidad como un dispositivo propositivo y no como un manejo de control y de negación del otro, como lo ha citado perfectamente Rita Segato. Y por último, cómo no perder lo que está implicando las condiciones desiguales de quienes podemos trabajar hoy día de manera virtual a quienes nos están sosteniendo para poder realizar nuestros proyectos de vida. Cierro por ahora porque creo que el tema es muy amplio. Estoy dejando como algunos de los puntos que hemos trabajado. Estaré abierta después a la discusión. Hanna, muchas gracias. Muchísimas gracias, Clemencia. Muchísimas gracias por tu presentación. Qué interesante trabajo. Muchísimas gracias también por decir que hay que distinguir entre el miedo y los riesgos, etc. Eso me parece una idea clave y muy importante en ese trato con la pandemia, pero también de las crisis múltiples que van más allá de la pandemia. El riesgo significa que es algo que se pueda calcular y el miedo es algo confuso que paraliza, algo abstracto. Me recuerda un poco a Carlos Beristain, que tú conoces también. Y él dijo que tenemos que pasar de la confusión a la complejidad para poder seguir actuando en una situación política. Entonces, que eso es la base para que se pueda actuar también en situaciones así. Y es justo lo que están haciendo con su trabajo y se van acercando a un entendimiento común de la situación. Y ahí también la experiencia de décadas que tiene la luna les sirve un montón. Me puedo imaginar, ya que trabajan hace varios años ya en este ámbito. Y así se puede desarrollar también un trato colectivo. Y con esta estrategia, esta perspectiva a lo político, a la práctica, etc., quisiera pasarte la palabra a ti, Julia. Tal vez, pues, pasar un poco también hablando del paro de las personas que trabajan en el cuidado aquí en Alemania, sobre todo en Berlín, ya que siempre han tenido un ámbito muy difícil de trabajo. Pero ahora, bajo la pandemia, se ha agravado mucho la situación. Y estuvimos hablando también del ataque ideológico al trabajo de cuidado. Y tal vez, pues, explicar un poco, elaborar un poco ese punto, cómo está conectado con la definición o el concepto de la crisis, que implica también el pensar de los sujetos. Sí, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Me alegro mucho. Por eso también me alegro de poder contribuir algo al tema del cuidado en contra de la explotación. Quisiera referirme a un pensamiento que Diana mencionó en la introducción, que es que la crisis, la pandemia y la crisis de la reproducción social no lo ha causado, pero ha agravado. Y eso en ciertos puntos, quisiera mencionar en ciertos ejemplos de las luchas en los hospitales, por ejemplo. Antes de hablar del último punto, sin embargo, quisiera simplemente empezar un poco con la teoría en cuanto a los conceptos. Porque también la crisis de la reproducción social, del cuidado a los demás, ahí se pueden referir a muchas cosas diferentes estos conceptos. Por eso, al principio, para empezar, quisiera nombrar diferentes conceptos de crisis y después explicar un poco cuál es mi punto de vista, mi punto de partida, para mostrarles cómo con ese trasfondo miro la situación en los hospitales, lo que está pasando actualmente y dónde se está agravando la crisis. Y también qué tiene que ver con ese ataque ideológico que mencionó Diana. Mirando la crisis de la reproducción social, yo diría que se pueden distinguir dos conceptos de crisis en este debate, como para estructurar un poco el debate que tenemos. Por un lado, tenemos la crisis de la reproducción social y se lo usa en el contexto de una destrucción física, por así decir, de personas. Es decir, que humanos o personas en su vida diaria sufre tanto o trabaja tanto que no, ya no puede trabajar bien. Y eso se viene del entendimiento marxista, feminista, que se refiere a la reproducción social. Dice que el mercado necesita el capitalismo y depende de la mano de obra para mantener la producción funcionando, pero también como humanos salen del proceso de funcionamiento, hay que reemplazarlos. Y entonces ahí en el concepto, el concepto de la crisis se refiere a la situación en la que eso ya no puede funcionar. La producción falla en algún momento porque hay un cambio de situación, hay nuevos requisitos, ya no está claro quién hace el trabajo, etcétera. Hay un desgaste de los sujetos. Eso, a eso se refiere ese concepto de crisis. El otro se refiere más bien al concepto de care o cuidado y con crisis se refiere a algo, a una situación en la que ya no hay cuidado a personas. Entonces, el trasfondo teórico viene más bien de la investigación de care, del cuidado, y se refiere más bien a las particularidades de ese trabajo de cuidado. Y también la relación entre sujetos, el cuidado se lo puede garantizar solamente cuando se usa el tiempo, no de forma instrumental, pero que se le dé tiempo a que crezcan las relaciones. Entonces, está contraeciendo al capitalismo porque no se lo puede medir, no se lo puede racionalizar. Y con ese entendimiento del concepto se habla de una crisis cuando ya no se lo puede garantizar. Sobre todo, refiriéndose al trabajo pagado, del cuidado. Cuando se lo reorganiza con fines, a un concepto de con fines de lucro, entonces ahí ya no puede funcionar. Ambos conceptos de crisis, a ambos conceptos me voy a referir, pero quisiera introducir otra perspectiva a la crisis. Y quisiera presentárselo. Y voy a llamarlo la crisis de las costumbres. O también crisis de las subjetividades y situaciones debidas al género. También en el sentido de feministas marxistas, empiezo con que el capitalismo depende de la mano de obra, pero no solamente la mano de obra diaria y generacional. Es decir, que la gente no solamente necesita ciertas habilidades, pero que tiene que haber también una reproducción. Entonces, al Gisea y Gramsci y otras personas lo han desarrollado más allá, también teniendo en cuenta el género y el aspecto político ideológico, la reproducción política ideológica. Es decir, que las personas están influenciadas también en sus cosas personales, su actuar y su pensar. No basta con que no tengan suficiente comida, que no puedan descansar, que no tengan suficiente tiempo libre, pero también la cuestión es importante, que comen, que sienten que es su tiempo libre de ocio, que es su desarrollo personal que quieren alcanzar, que aspiran. Entonces, eso es también una cuestión de la subjetivización capitalista. Es importante también porque cambia también el punto de vista de lo que entendemos bajo el concepto crisis. Lo que acabo de describir, la reproducción social como la destrucción de los recursos humanos, explica la crisis de la siguiente manera. Se parte en el punto que la conexión del capitalismo y la reproducción social es la siguiente. Es una relación necesaria, pero también se contradice, contradictorio. Contradictorio porque las condiciones capitalistas tienden a bajar los costos de reproducción de la mano de obra y que por ello se van cortando las condiciones de reproducción. Y con Kamsi quisiera ampliar, amplificar esa interconexión, diciendo que la reproducción social y el capitalismo en estos conceptos se describe también conectado a las condiciones económicas. Por eso le expliqué todas las definiciones antes, pero no implican todo. Se trata de la relación entre subjetividades, formas de vida, formas de producción, subjetividad, etc. Además, se podría añadir formas de vida racializadas. Así que vengo al ejemplo del fordismo, pero voy a darles un ejemplo más bien práctico, refiriéndome a los hospitales. En el fordismo, uno mira un poco el trabajo en las cintas transportadoras en las grandes fábricas y ahí se mira un poco la subjetividad de las personas. El trabajo en una cinta transportadora requiere una persona descansada, despierta para hacer ese trabajo monótono. Entonces, se requiere de la persona que no tenga excesos de alcohol, satisfacción sexual ocasional, etc. Una persona que no quiera levantarse por la mañana, que no aparece al trabajo, o se queda dormido durante el trabajo y no puede hacer ese trabajo monótono. Entonces, lo que quiere mostrar con eso, la forma de producción, la forma de vivir y subjetividades, están interconectadas y es una conexión muy grande que podemos mirar. Mirando la crisis, entonces, se tendría que decir que es así, así posiblemente que el estado social fue reducido y que se tiene ahora el modelo de dos trabajadores. Se ha establecido, se ha recortado el trabajo, sí, pero no significa necesariamente que la gente siente que estén viviendo una crisis, porque tal vez saben vivir con eso. Hay tal vez algo como tiempo de calidad con la familia solamente en ocasiones especiales, pero no significa que la gente siente que estén viviendo en una crisis. Tal vez sienten también que es un alivio. Entonces, tal vez se pide la comida por internet y se organiza la limpieza de la casa a través de una aplicación. Entonces, la cuestión de una crisis no depende de las costumbres necesariamente. o de las subjetividades de la gente y cómo es la percepción de la crisis. Mirando la cambia, el cambio de la forma de producción en conexión con la forma de vida basada en el género, viene la pregunta ¿cómo cambia la forma de producción creando nuevos requisitos a los sujetos y crea crisis de esa forma? O puede también causar un cambio de nuevos hábitos, la creación de nuevos hábitos, que la gente se adapta y no siente que están viviendo una crisis. Por otro lado, también hay nuevas formas de vida basadas en el género y costumbres que llevan a que la gente ya no está de acuerdo con ciertas formas de vida y que no se puede mantener la producción funcionando porque la gente tiene otros requisitos o quiere otras cosas. Pues es una ruptura tal vez en el punto de vista. En la presentación también, pero quisiera mirar un poco el ejemplo de los hospitales de cómo van cambiando las condiciones de trabajo en los hospitales. ¿Cómo se lo puede describir? ¿Y cómo se puede mirarlo con los enfoques de las crisis? Quisiera decir que se puede dos grandes cambios sociales. Que es por un lado la economización y eso ha pasado a través de la introducción de la tarifa plana por caso, un sistema de pago al principio de los años 2000 que se introdujo en Alemania en 2004-2005. Y eso es un modelo de financiación que ya no cubre todos los costos que se han creado en el hospital, pero que simplemente paga una tarifa plana por caso. Entonces, si el hospital paga más por el caso, entonces pierde dinero y si gasta menos en el paciente, entonces gana dinero. Y esto lleva a que hay grandes costos, una gran competencia entre los hospitales y en los hospitales. Y entonces había que reducir el personal, subcontratar, externalizar, etcétera. Esto llevó también a que había un gran aumento de ganancias y un aumento de casos y también una concentración o orientación en los tratamientos que son más lucrativos. No voy a referirme a eso en detalle, pero al final llevó a que había una gran falta de personal, pero que también había como un, había que comprimir el trabajo, había que rendir más en menos tiempo. Con ese punto de vista al hospital, no podemos solamente mirar las condiciones económicas que han cambiado. ¿Podrías por favor hablar de forma un poco más lenta, porfa? Sí, perdónenme. Tal vez, un segundito, le doy un segundito. Y vuelvo a empezar. Entonces, mirando con el punto de vista feminista a los hospitales que acabo de mencionar hablando de la reproducción social Entonces, aparte del proceso de economización, se puede describir otro proceso que ha tenido lugar en los últimos años, que es la profesionalización del cuidado. Entonces, la revolución política ideológica ha tenido un impacto en los requisitos, en el trabajo del cuidado, etcétera. Lo que pasó en los hospitales durante los últimos años no era solamente la reducción del personal, la subcontratación, etcétera, pero han ha creado también otro efecto. En trabajos supuestamente femeninos han perdido importancia, lamentablemente, tal como otros trabajos como de médicos, prisión de trabajo, se han vuelto más importantes. y eso tenía dos aspectos. Por un lado, por el cambio de condiciones, cambió toda la situación en los hospitales, se redujo el personal, la subcontratación, externalización, etcétera, pero también reducción de camas, ha creado una presión de tiempo y así las necesidades sociales se limitaron en los hospitales simplemente porque ya no había suficiente tiempo para ello. pero no es solamente una cuestión de condiciones estructurales, pero también de que nos imaginamos bajo buen cuidado porque al cambio del modelo de financiación también han cambiado los contenidos en la formación profesional en el ámbito médico que es también el cuidado en la atención humana y eso se ha reducido. Entonces, en los años 70, 80 aún eran puntos centrales las cosas como la atención humana, ahora se han reducido, ya no son tan importantes y se lo se puede también comunicarlo a través de algo escrito, por ejemplo, y ya no existe esa conexión tan estrecha interpersonal. Ahora los empleados academizados se van alejando de ese aspecto y lo que pasa en los hospitales es que no ha cambiado solamente el modelo de financiación pero actualmente también el pensar, el sentir de la gente se reorganiza y se reorganiza el concepto del buen cuidado entonces también hay una devaluación del cuidado a la vez se trata respaldarlo ideológicamente diciendo que un cuidado profesionalizado se orienta más bien en los aspectos médicos económicos etcétera entonces en cuanto lleva esto a crisis y cómo llegamos a la lucha y yo diría en dos niveles y eso sería también mi último punto yana para que no te preocupes ya voy terminando vienen dos puntos más nomás y yo quisiera decir que se puede distinguir entre dos razones de luchas y crisis lo que también he descrito antes si cambia la forma de producción cambia también los requisitos a la vida basada en el género y llegamos también a la infravaloración de ciertos aspectos de trabajos supuestamente femeninas porque enfermeros enfermeros igual dicen que esos aspectos son importantes y luchan en contra de esa infravaloración y se defienden en contra de esa dinámica y por el otro lado la idea diferente del cuidado se acepta pero donde hay un entendimiento profesionalizado del cuidado no pueden implementar sus esperanzas sus expectativas que tienen del trabajo entonces no quisiera hablar de gastos solamente pero también de patrones basadas en el género y cambios esto ha empezado antes de la pandemia pero ha aumentado durante la pandemia y hay luchas en los hospitales por un lado en contra de la economización están en contra de la reducción de personal pero también quisiera hablar de luchas feministas porque no es una lucha social pero también una lucha en favor del cuidado y de mejorar la vista de cómo se ve el cuidado y como verdaderamente último punto punto quisiera decir que en la pandemia refiriéndome también a lo que dijo yana en la pandemia condiciones de reproducción se agravan en los hospitales y los hospitales tienen que cancelar operaciones así que van perdiendo ganancias están bajo una gran presión de tiempo hay cifras más altas de pacientes y por eso falta de personal pero también las causas se van o sea ahora se ve también las causas de las crisis una reorganización con fines de lucro ahora se ve realmente como problema en la sociedad entonces una recortar o cortar la relación entre la gente que está trabajando en el cuidado y los pacientes las pacientes eso es algo muy cruel y no es el día a día solamente durante la pandemia pero también es una condición creada en esas condiciones que tenemos en los hospitales con los objetivos de fines de lucro y ahora se vuelve más visible y se vuelve un punto de anclaje ahora en nuestra situación para mejorar de cómo se ve el cuidado muchas gracias me parece muy importante lo que dijiste al final que el horror y también la crueldad también existía antes de la pandemia pero ahora con la pandemia se ha evidenciado más el aspecto económico gracias también por mencionar la huelga de los empleados de enfermería yo creo que tanto las huelgas en los hospitales así como lo que mencionó clemencia lo que une los dos mundos es que por un lado el acompañamiento psicosocial como trabajo personal entre personas así como las huelgas por condiciones de labor mejor y por un cuidado adecuado el elemento como que une los dos mundos es que se puede ver muy bien que los procesos del cuidado no quieren ser automatizados no quieren ser racionalizados ahora tenemos 25 minutos para la discusión y me gustaría centrarme en las relaciones en los modos de relación entonces lo que hemos visto es que el neoliberalismo está destruyendo de forma muy grava las nuestras capacidades y también las capacidades de regeneración está destruyendo las relaciones sociales y al mismo tiempo podemos ver y las dos habéis señalado este aspecto podemos ver la necesidad de transformar este sistema podemos ver que las personas necesitan cuidado o necesitan la atención personal individual y esto es lo que me gustaría centrarme entonces si los cuidados son el punto de partida si partimos de los cuidados en qué medida podemos pensar en otras formas de vida y cuáles son los retos si queremos tener una nueva forma de vida a lo mejor puedes empezar tú qué es tu perspectiva otras o una nueva forma de vida son los cuidados capaces de ser un punto de partida para pensar en otras formas de vivir y tener relaciones bueno vamos a ver con todo lo que estás planteando yo creo que hablaste ahora de un término que me parece que es importante diferenciar y acotar pienso que es importante el autocuidado diferenciarlo del cuidado colectivo en algunos momentos se ha utilizado el tema de autocuidado de una manera muy subjetiva individualista que creo que hay que tener también mucha reserva a qué me refiero es decir es importante un autocuidado es decir prácticas individuales que lleven a la persona a cuidarse en este caso de la pandemia o en nuestro caso frente a los ataques de actores violentos en el caso de los defensores y que son muy importantes todas acciones que puede una persona individual y subjetivamente para fortalecerse son muy importantes sin embargo como este concepto de autocuidado no se refiere a una manera recuerdos de las traductoras por favor hablar un poco más despacio ok otra vez retomo ok retomo estás hablando bueno Hannah estuvo hablando de un término que me parece muy importante poner sobre la mesa que es el autocuidado a qué me refiero es importante tener prácticas individuales y subjetivas que lleven a la persona o a las personas a sentirse bien y muchas están haciendo aquí en América Latina estamos hablando por ejemplo yoga el deporte bueno diferentes prácticas sin embargo si estas prácticas no se contextualizan y no se buscan otras de una construcción colectiva lo que estamos haciendo es reforzar un cuidado individualista que favorece al capitalismo por lo tanto nosotros preferimos hablar de un cuidado colectivo que incluye el autocuidado para fortalecer las personas que hacen parte de un colectivo esto para mí sería un primer punto segundo punto nosotros estamos apostando a la construcción del cuidado de una manera pedagógica qué quiere decir esto es en el día a día con las organizaciones que trabajamos es ir empezando a mirar qué entendemos por cuidado pero incluso a qué nos referimos con el concepto de salud el cuidado para nosotros está referido a la salud al concepto de salud y entonces hemos venido incorporando reflexiones que nos han puesto las personas que acompañamos ejemplo hablábamos inicialmente la salud mental como aquella lógica especialmente más racional o aún emocional que de subjetividades psíquicas sin embargo el contexto capitalista y ahora la pandemia nos hace ver que la salud es también no sólo física mental emocional aún también espiritual pero con un elemento fundamental que es la relación con el ambiente y esta reflexión la venimos haciendo con las personas que trabajamos el cuidado está referido a un concepto de salud integral y que está referido a la relación también que tenemos con el ambiente entonces esto lo venimos haciendo a partir de los trabajos con las comunidades y las localidades con las que trabajamos tercer elemento que me parece muy importante es que hablar del cuidado nos implica también hablar de la dignidad a qué nos referimos de este cuidado no es un cuidado solamente que nos esté llevando a reaccionar frente a lo que está demandando la pandemia es un cuidado que implica necesariamente la otredad el otro creo que la pandemia por lo menos en los últimos en los últimos años nos está haciendo también una mirada que ojalá todavía se pueda aprovechar y es cuidarme significa ver al otro eso a quienes efectivamente le estamos apostando a un sistema de vida diferente y viene un dilema fundamental que lo vemos en el trabajo de acompañamiento y es si cuidarme me significa tomar distancia del otro es algo que para nosotros ha sido bastante difícil ¿por qué? porque para cuando hacemos nosotros nuestro trabajo acompañamiento en terreno vamos a las comunidades vamos a las organizaciones en diferentes partes del país sin embargo muchas veces no podemos ir porque posiblemente estamos contagiados o estamos contagiados y nos implica tomar distancia creo que este es uno de los retos también más importante ¿qué significa construir relaciones afectivas y vínculos fuertes en este marco de la pandemia y el último en mi opinión más estructural es para los defensores de derechos humanos donde permanentemente se les están violando sus derechos están amenazados todo el ejercicio de poder de empresas de narcotráfico de los estados están aprovechando también el marco de la pandemia ¿para qué? para que no haya denuncias porque los juzgados están cerrados ¿para qué las movilizaciones no se hagan? porque esto es un fruto de la pandemia cuando el ejercicio de la lucha está basado en el espacio público este es un cuestionamiento también muy importante y cómo fortalecer proyectos políticos en este sistema de opresión aunado con controles sociales tecnológicos esto con esto quería cerrar no podemos minimizar el papel de la tecnología de la virtualidad en la afectación de los proyectos políticos por lo menos ahora aquí directamente en América Latina por ahí cierro con algunos puntitos que no se le pasa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? personas, ¿no? Me gustaría preguntar a Julia, ¿qué responderías tú? Nos hablaste de las huelgas en los hospitales. Esto, por supuesto, tiene otro punto de partida. Y las huelgas también ya existían antes de la pandemia y trataban de también seguir siendo sujeto político. Pero, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo se puede asumir responsabilidad y al mismo tiempo autocuidarse de sí misma, de sí mismo? ¿Qué me gusta comentar un punto que mencionó Clemencia? Pues la pregunta era, ¿pueden ser los cuidados un punto de partida para formar nuevas formas de relacionarse y de vivir? ¿Pueden los cuidados constatar el centro? ¿Pueden transformar la sociedad? Y aquí me gustaría comentar algo que dijo Clemencia. Pues no necesariamente es mi respuesta. El cuidado también puede ser interpretado como funcionar para el capitalismo. Y esto es algo que me gustaría subrayar en mi intervención. Las relaciones de cuidado no son intrínsecamente algo que no se pueden racionalizar. Sí que se pueden, sí que pueden ser racionalizados. Esto es lo que ocurre de momento en los hospitales. Que hay trabajos supuestamente femeninos. Esto puede llevar a contradicciones. Ya lo está pasando. Pero también puede constatar como una nueva noción de cuidado. Entonces, la pregunta de qué es el cuidado, qué son los trabajos cuidados, es algo fundamental. Porque siempre hay diferentes personas partidos que quieren que la gente asuma sus ideologías y sus ideas del cuidado. Entonces, lo importante es el cuidado colectivo. El foco debe ser en la comunidad. Es justamente lo que dijo Clemencia. Esto me parece algo muy importante. Y las relaciones de cuidado no son intrínsecamente algo bueno. Pueden ser algo bueno, si representan como herramientas de resistencia. pero ahí también hay negociaciones, ¿no? Hay que negociar lo que significa buen cuidado y qué significa entonces el cuidado digno. Esto es algo que me parece una palabra clave, el cuidado digno. No se debe tratar solamente de un tratamiento médico de los cuerpos, sino se trata de más. No se trata de mantener la vida, sino también se trata de un tratamiento digno. Y en las huelgas, en los hospitales, lo subrayamos cada vez. Aspectos importantes del trabajo, algo que las enfermeras, los enfermeros siempre reportan es lo siguiente. Dicen que desde hace mucho tiempo, no he tenido tiempo de atender al paciente, no sé, maquillarla. Esto es algo importante. No hacerlo no significa que la paciente va a morir, pero es algo, digamos, afectivo que es necesario. Entonces, es muy importante involucrarlo en la noción de la solidaridad. Pues los cuidados son como un área que se negocia mucho y tenemos que, sí, seguir con nuestro trabajo. Y sí, me gustaría subrayar que son las cosas pequeñas que también importan, ¿no? Y también tenemos que también preguntar a los pacientes lo que les parece importante si hablamos sobre los cuidados. No hay que solo preguntar a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores, sino también a los pacientes. Gracias, Julia. Antes de continuar, me gustaría mencionar también que también pueden comentar lo que dijo la otra, ¿no? Pero por el momento me gustaría resumir que el aspecto del cuidado colectivo también siempre tiene como implica valores democráticos, ¿no? Pues el cuidado democrático significa una salud integral y holística. Esto debe ser la base. Y lo que ahora me gustaría hacer es profundizar más sobre las relaciones que se hacen más visibles de momento, las relaciones que contienen todas estas ambivalencias. ¿Qué podría ser una práctica solidaria de relaciones sociales en el contexto de la pandemia? Entonces, ¿qué podemos aprender de los cuidados? ¿Qué podemos aprender de la lógica de los cuidados? Digamos, el COVID es un momento de crisis, pero ¿cómo podemos encontrar un manejo solidario con la pandemia? Clemencia, a lo mejor puedes empezar tú. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que es importante hacer énfasis en que efectivamente ver la pandemia en general, pues nos implica ver las relaciones de poder en general, ¿no? Así como estamos manifestando las relaciones de un poder dominante en diferentes esferas, creo que también nos puede implicar ver las opciones o las oportunidades de las relaciones de poder que se establecen también en el marco de solidaridad. Entonces, sí, en la luna hemos visto que poder entender las relaciones de diferentes maneras, pues pasa necesariamente por las relaciones de poder que se establezcan. Y pienso tal vez que hay como retos, dilemas o énfasis en los cuales hay que trabajar. El primero, la afectividad. Desafortunadamente, la misma forma de socialización que hemos tenido se basa en la afectividad. O sea, sí es, digamos, una práctica de la humanidad en general, ¿no? O sea, si por algo nos caracteriza a los seres humanos es que tenemos esta posibilidad del afecto, de las emociones. Desafortunadamente, efectivamente, lo que ha buscado el capitalismo durante mucho tiempo es el control de las emociones. Dentro de eso es el miedo, ¿no? O sea, es una emoción que se ha controlado durante mucho tiempo. Pienso que lo sabemos directamente más claramente lo que fue todo el momento nazi, ¿no? O sea, todo este control y manipulación de las emociones para una sociedad entera. Entonces, el miedo, por ejemplo, pienso que para poder relacionarnos necesitamos fortalecer la confianza. Y la confianza, pues, pasa para no tener miedo. No sé si esta relación está quedando clara. Si quiero estar con el otro, necesito buscar las condiciones que me permitan expresar y estar afectivamente con el otro. Si tengo desconfianza, si temo al otro porque me va a contagiar, por ejemplo, pues no voy a poder relacionarme. Entonces, un trabajo ahí es muy importante de cómo recuperamos y fortalecemos las emociones que nos permiten fortalecer los vínculos. Uno, pues, es el miedo, no solamente el miedo, pero también les decía también el tema de la culpa. ¿Cómo relacionarnos sin culpa, no? Y con esta carga moral también que muchas veces nos impide relacionarnos genuinamente. Pienso que también para hablar de fortalecer los rasgos de la solidaridad pasa también necesariamente por contextualizar un daño. ¿Por qué es tan importante hablar del daño en el contexto? Porque si queremos relacionarnos con el otro, para nosotros no es un eje central, es muy importante comprender el daño del otro. O sea, nosotros cuando hablamos de la perspectiva interseccional e incluso en las organizaciones, pues no todos estamos en las mismas condiciones. Y esto verlo ha sido muy difícil. Poder llegar a un acuerdo de norma colectiva para prevenir y reaccionar al COVID es bastante complejo hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que hay daño en quienes, o sea, no es las mismas condiciones de la madre que tiene que cuidar a sus hijos. No es las mismas condiciones de una persona que está sola, de una persona que se enfermó. De diferentes maneras. Entonces, poder solidarizar no es solamente algo de intención, es algo también que pasa por condiciones concretas, económicas, sociales, políticas, que nos permita fortalecer otra vez estos lazos. Si pensamos que hablar hoy día de la otredad, de este fortalecimiento de los vínculos, es lo que nos permite no perder todas las ganancias que se han hecho en la humanidad, o por lo menos en América Latina, de los logros frente a estas relaciones de poder dominantes. La solidaridad hoy día tiene que fortalecerse en unas condiciones ideológicas, afectivas, políticas, que nos permita esto. Y pasa fundamentalmente por relaciones de confianza y pasa por el manejo de este miedo que nos han creado. Ojo, ojo decimos nosotros, tenemos que cuidarnos, claro que sí, pero ¿cómo cuidándonos podemos acercarnos a los otros? El cuidado hoy día pasa por fortalecer el vínculo de los otros y pasa por cuidarnos del COVID para poder cuidarnos en lo estructural. El COVID es importante, pero no podemos olvidar la violencia estructural, política y económica que viven nuestros países. El COVID está, pero ¿cómo el COVID no va a tapar, no va a minimizar los problemas estructurales que tenemos en el mundo en términos de relaciones de poder hegemónica? Entonces, el COVID existe, pero en nuestra opinión no podemos quedarnos solamente viendo el COVID. Lo vemos diariamente frente a las vulnerabilidades que tienen los defensores en el riesgo cotidiano de muerte, no solo por el COVID, sino por los agresores que permanentemente están en sus territorios. Muchísimas gracias, Clemencia, y muchas gracias por subrayar, por reiterar tanto cuán importante es la confianza como base en las relaciones. Y Julia, en todo lo que has dicho hasta ahora, me quedó la impresión de que el trabajo de la relación en el contexto del paro, de en el cuidado se basan en el conocimiento de que hay la necesidad del cuidado. Personas dependen del cuidado y a ello pertenece también, por ejemplo, el maquillar o el cuidar el cuerpo, el físico. Tal vez te puedes referir un poco a lo que dijo Clemencia ahora, al aspecto de la confianza y de las emociones, todo lo que implica este cuidado. Y ese es trabajo que ahora reciben, son supuestamente femeninas y por eso infravaloradas. Entonces, pues, lo que a mí me parece muy importante e interesante, lo que dijo Clemencia también, es que en esta crisis se intenta gobernar con miedo y culpa o con los conceptos en el trasfondo. Entonces, las personas, la política toma las emociones de la gente, hay regulaciones, etcétera. Pues el miedo es algo bastante holístico, paralizante y cuando se mira el controlar, el calcular, los riesgos, etcétera, entonces ahí también aparece la promesa de la sociedad de que se puede luchar en contra del miedo portándose de la forma correcta. Sí, es la forma correcta, que es la forma correcta de actuar, entonces no es el resultado de algo democrático, pero más bien algo de la política de gobierno. Según lo que yo entendí, Clemencia, se lo usa, como por ejemplo, las manifestaciones en lugares de las infecciones, donde la gente se contagia, entonces relacionarse representa un peligro. Y mientras tanto vemos también una gran contradicción, porque en todos los ámbitos económicamente relevantes que tienen que seguir funcionando, ahí no se evitan los contactos, ahí no se evita que la gente esté como en una lata de sardinas trabajando. Y ahí no se habla del contagio. Entonces, esa promesa de la regulación del riesgo, trabajo del miedo, etcétera, se basa siempre en la interpretación de lo que se entiende bajo el concepto peligro. Y por eso se trata también de la pregunta de cómo entendemos esta crisis. ¿Cuáles son nuestras formas de interpretación de dónde viene la crisis? Por eso el punto que Clemencia mencionó al principio de su ponencia, muy importante, que se trata también de crear o de ofrecer propias interpretaciones. Yo creo que es muy importante decir que las causas de las miserias en los hospitales no se crearon por la pandemia. Y de otro punto de vista, hubiésemos estado mucho mejor preparados si los hospitales no hubiesen sido ya centrado en fines de lucro antes de la pandemia. Si no se hubiese reducido tanto el personal, si no hubiesen eliminado tantas camas, si no hubiesen sido tan centrados en las ganancias en los hospitales, no nos hubiese chocado así. Eso no significa que no existe un cierto peligro, pero el miedo y el dolor no es libre de poder de alguna forma, siempre implicado ahí en la política. Y por eso el término de riesgo me parece un poco difícil, porque el riesgo nos da esa imagen o esa imagen mental de control de algo que puede gobernar. Y ahí entra ya en esas regulaciones de poderes, como se lo hacía antes de la crisis también, refiriéndose, por ejemplo, a los seguros. Si uno se alimenta lo suficiente bien, si se hace mucho deporte, se minimiza el riesgo de enfermarse y con eso se minimiza también los costos para la sociedad. Y por eso encuentro que nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros conceptos con los que entendemos la crisis y cómo podemos establecer otro marco de interpretación para ellos. Y como última idea quisiera decir que se ve claro que el sujeto sin cuidado que se mueve de forma muy soberana por la sociedad muy independiente, se vuelve más bien un fantasma. Y se lo ve muy bien en la pandemia, que eso no existe. Y que la organización hacía o el centrarse en las ganancias se ve muy bien ahora durante la crisis. Y entonces quisiera reflexionar cómo podemos crear un movimiento social solidario en contra de esto. Sí, muchísimas gracias por concretizarlo tanto, por dar ese resumen. Bueno, la pregunta de cómo interpretamos los conceptos es una cuestión muy central para mí. También lo que dijiste al final, que el mito del sujeto autónomo se vuelve tan claro en esta crisis y que podemos enfrentarlo con relaciones solidarias. Debido al tiempo, quisiera mirar un poco las preguntas que hay en el chat. Julia, tal vez puedes venir y leer un par de preguntas que hay en el chat. Sí, muchísimas gracias por las contribuciones y el debate tan interesante. Hay varias preguntas aquí que se puede tal vez juntar también. Me he dado cuenta de que pues están hablando de posiciones o lugares muy diferentes. Le pregunto cómo se puede crear la resistencia en el capitalismo. Y Clemencia pregunta más bien qué o cómo puede ayudarnos el cuidado en nuestra resistencia. Ambas dicen que no basta con el cuidado en sí, pero necesitamos algo más. Mirar relaciones, usar el cuidado para formarnos, tener relaciones, etcétera. Y una pregunta que se refiere a eso es la siguiente. Han reiterado varias veces la importancia de colectivos, tal vez emancipatorios se podría decir, y del cuidado. ¿Pueden ir un poco más al detalle y hablar de qué prácticas están hablando concretamente? Y otra pregunta que puedo unir que va dirigida a Clemencia, que es la pregunta por el cuerpo, el territorio cuerpo, que viene o se caracterizó por feministas latinoamericanas. Y tal vez podrías también contar algo sobre la situación en la pandemia en México para que nos podamos hacer una idea. Entonces, sí, la pregunta también a las prácticas. Y sí, pueden responderlas. Bueno, cuando nos referimos a toda esta parte, digamos, de construcción colectiva, especialmente nos referimos a un trabajo concreto con organizaciones, colectivos, comunidades diferentes, para nosotros sujetos políticos, que están en procesos de exigencia de derechos humanos y que están en procesos en la defensa de su territorio. Ahorita vamos a juntarlo con el término de territorio. ¿Y qué hemos trabajado? ¿Qué hemos venido trabajando junto con ellos? Y pasa por, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones más importantes que necesitan para poder, uno, vivir en un contexto de violencia sociopolítica? Dos, desarrollar y exigir sus derechos. Y ahora, con la pandemia, ¿cómo con la pandemia no dejar de hacer su trabajo? Esto es importante porque en algunas organizaciones, al principio, se pensaba que ya no se podía seguir acompañando a otros. Cuando nos referimos a esta espiral de acompañamiento a otros, es que vamos fortaleciendo prácticas de unos a otros. Nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, estas organizaciones de la sociedad civil acompañan a comunidades y algunos líderes de las comunidades son parte de este proceso de fortalecimiento de las comunidades. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que se trabajan en general? Primero, el tema de seguridad es fundamental. Seguridad y protección. ¿Por qué? Porque permanentemente están en riesgo frente a la vida, frente a la violencia sociopolítica. Y lo que hemos hecho es cómo estas prácticas de riesgo, de protección, se han traspasado para el marco del COVID. No sé si eso queda claro. Es decir, la creación de protocolos preventivos, todo lo que implica una persona y un colectivo, tener listo por si alguien se contagia. La protección para el COVID. Si hablamos de reacción en emergencia, cuando una persona es desaparecida, aquí, ¿cómo hacemos toda una cantidad de protocolos para la reacción si alguien está enfermo o si una organización entera se ha contagiado, que ya ha pasado varias veces, ¿cómo reaccionar frente al COVID? Ese es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental que se trabaja mucho es el tema del proyecto político. ¿Por qué? Porque efectivamente en muchas organizaciones el COVID pegó económicamente. Desafortunadamente, colectivos y organizaciones especialmente más pequeñas, no tanto las de derechos humanos nacionales, económicamente se quedaron sin recursos. Desafortunadamente, entonces, hay también una precarización laboral y financiera en muchas organizaciones de derechos humanos más pequeñas. Y ha implicado que vean de qué manera rehaces un proyecto financiero sin que le pegue a su ideal político. Es otro elemento que es fundamental, que es el tema también de cómo muchas defensoras en el marco del COVID aumentaron sus amenazas. Esto, entonces, hemos trabajado junto con ellas en todas estas, digamos, el fortalecimiento de las luchas contra el patriarcado, pero con muchas vulnerabilidades. Ese es el, digamos, el sistema patriarcal en sí mismo, pero siendo defensoras, desafortunadamente muchos actores, tanto privados como públicos, las atacaron mucho más. Entonces, el sistema de protección que se ha ido creando con ellas, o que hemos inventado conjuntamente con ellas, aquí el énfasis no es que nosotros lo hagamos, lo hacemos conjuntamente con las organizaciones. Estos son algunos ejemplos, pero incluso decirles, el trabajo sobre el miedo y el riesgo, hay, digamos, hay manuales que seguramente muchos de ustedes conocen frente a cómo manejar el riesgo en las violaciones a los derechos humanos. Hay manuales de PBI, de Protection International. Lo que hemos hecho es adaptarlos al COVID y a las organizaciones particulares. Algo muy interesante, y termino con esta parte, es cómo comunidades en Colombia y México han cerrado sus territorios, los cierran, y no dejan entrar absolutamente a nadie. Porque ellas, como no todas, tienen la posibilidad de acceder al sistema de salud, no tienen cómo, no tienen cómo las condiciones estructurales de salud. Ellas han ido fortaleciendo sus prácticas, sus rituales, han fortalecido desde sus esencias florales, desde todo esto para cuidarse del COVID. Entonces, nuestro trabajo ha sido ahí, es que tengan claro estas necesidades y estas formas para poderse fortalecer. Son algunas de las ideas. Y esto implica, pues, llevamos dos años aprendiendo metodologías junto con las organizaciones para ir creando estas prácticas, también con la conciencia de que el COVID podrá pasar lo que no va a pasar y que sea agudizado la violencia estructural patriarcal y la situación económica y política. Entonces, este tipo de análisis nos ha permitido que ellas tengan referentes para toma de decisiones. Esa sería frente a la primera pregunta que no me quiero extender. La segunda, efectivamente, la pregunta que me parece muy interesante del cuerpo territorio, estamos en esa perspectiva latinoamericana y hemos tratado también de ir ampliando un poco más. O sea, el territorio no solamente es aquel lugar, espacio donde se desarrolla el ser humano, efectivamente, sino también el cuerpo y un cuerpo situado no solamente físico, corporal, sino un cuerpo emocional y espiritual, lo que nos han venido enseñando también diferentes comunidades indígenas y afroamericanas. es decir, el cuerpo como territorio de disputa, así como el territorio tierra está en disputa, el cuerpo de la mujer también está en disputa y la pandemia, lo importante es esta relación, la pandemia, lo que ha hecho también es agudizar este tipo de afectaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, la carga y es algo que se ha trabajado muchísimo, la carga que tienen las defensoras para el manejo de la pandemia, pues ha sido triple. Hemos visto que tenemos, incluyéndonos nosotros, ha sido una reflexión también autogestiva al interior de Aluna, el nivel de trabajo se ha triplicado. En vez de que el trabajo bajara, estamos hablando de tres veces más trabajo con jornadas laborales mucho más altas. ¿Y por qué hablamos del cuerpo físico, mental, emocional? Aquí es muy importante las emociones desde una lógica política e ideológica, cómo estas emociones a nivel corporal pues también están determinando nuestra manera de ser. Y bueno, por última, yo diría que en México especialmente tenemos una ventaja en términos del manejo inicial para nosotros de una manera crítica del gobierno mexicano, muy diferente al gobierno colombiano y brasileño. Realmente la diferencia lo que ha sido Bolsonaro en Brasil que es desastroso en México por lo menos ha habido una política de varias cosas. O sea, uno, de la vacunación. La mayoría de la población mexicana está vacunada, lo que no existe en muchos otros países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, por ejemplo. Segundo, en la primera etapa de la pandemia hubo hospitales anexos especializados en la pandemia. Hoy no y es una de las críticas porque efectivamente el sistema de salud también está colapsado. Sin embargo, hay búsqueda de ahí un presupuesto económico especialmente para la pandemia y hay un respeto por ahora de las decisiones que esté tomando la población. Es decir, no hay un decreto que obligue a vacunarse o no vacunarse porque hay muchas comunidades que no están de acuerdo con la vacunación por su cosmovisión. En Colombia, por ejemplo, esto ha sido un choque frente a una política de gobierno y las decisiones de las comunidades. Aquí, por ahora, no lo hay. No quiere decir que no haya fallas en el sistema de salud, muchísimas. Sin embargo, para nosotros en México, comparando a los países de Centroamérica, estamos en otras condiciones. Esto creo que es importante y decir, por último, que desafortunadamente las políticas del COVID se está aprovechando también para un margen electoral. Desafortunadamente, el tema de las decisiones políticas, tanto que yo sepa, por lo menos México, Colombia, Guatemala y Honduras, se está utilizando el manejo del COVID como prácticas también electorales a favor o en contra. Es decir, aquí vemos también una disputa política y económica que hay que tener en cuenta, diría no solamente en México, por lo menos en América Latina en este sentido. Y creemos que lo más grave que estamos viviendo en América Latina es Brasil y Centroamérica. Ahí termino para no extenderme. muchas gracias, Clemencia. Gracias por mencionar que muchas veces son las personas individuales que cuidan a los otros y los otros y a las otras personas porque el sistema sanitario colapsó, ¿no? Entonces, esto también nos muestra la importancia de las relaciones interpersonales. Y me recuerda al diálogo que tenía con Verónica Agago que dijo, nos cuidan las promotoras, las personas que conocemos y no es el Estado, no son los gobiernos que nos cuidan y nos protegen, ¿no? Son las mujeres, son las personas, los promotoras que nos cuidan y nos defienden. Julia, ¿quieres comentar a lo que dijo Clemencia? Porque sí que hubo nuevos aspectos. me refiero especialmente a la pregunta del chat, ¿cuáles son los abordajes concretos del cuidado que podemos aprender en la pandemia? ¿Cuáles podrían ser estos abordajes? A lo mejor puedes comentar y mencionar algo sobre esto. Bueno, quisiera intentar mantenerlo breve, por eso simplemente digo unos puntos claves. Sin embargo, quisiera responder a la pregunta de las prácticas concretas, colectivas y ya mencionaron las estructuras colectivas que se crearon durante la crisis porque se ha vuelto muy necesario y además ¿qué pueden ser puntos de partida? ¿cómo podemos pensar relaciones de otra forma? Desde mi punto de vista quisiera llevar también otro aspecto al debate y cuando hablo de prácticas colectivas del cuidado, entonces me refiero más bien a un cuidado también en cuanto a la salud, en cuanto a la infraestructura social, en cuanto también a la socialización. Se refiere a otras formas de propiedad, no puede ser que nuestro sistema de salud esté organizado en hospitales privatizados que se benefician de eso y le pasan el dinero a los que ya son ricos y son dueños de ellos y que se organizen de forma tan capitalista. Lo que necesitamos es algo mirando, algo como una socialización, estructuras del cuidado, entonces necesitamos otras formas de propiedad o financiación que no paga solamente una tarifa pero que lo cubre todo. Ahí viene la pregunta de la democracia también. ¿Quién decide qué significa para nosotros el buen cuidado? Y ahí vamos otra vez a la pregunta del cuidado digno. Además, abre la pregunta ¿cuáles son las infravaloraciones de ciertos aspectos del trabajo? Prácticas supuestamente femeninas, supuestamente naturales. Con eso también tenemos que romper. Cuando se trata de la pregunta ¿cuáles son las formas socializadas de prácticas del cuidado? Ahora por el momento es así que trabajamos en esos puntos claves formas de propiedad, democracia, forma de función y la base de género. No decidimos de forma colectiva, pero en los hospitales hay un ambiente orientado en las ganancias. Tenemos una estructura de propiedad que sí conoce lo público, pero también lo privado y está centrada en las ganancias. entonces ¿qué significa cambiar los imperativos del actuar? ¿qué puedo permitir? ¿qué puedo pagar? etc. Entonces con eso también tenemos que romper está también la pregunta de lo que dije antes ¿quién decide qué es el buen cuidado? Si enfermeras por ejemplo enfermeros dicen que quisieran por ejemplo lavarle los pies a a los pacientes que tiene mucho que ver con la salud mental que tiene que ver con el proceso de curarse entonces no puede ser que se decida simplemente que las estructuras no lo permiten o que se evita también porque los colegas dicen que es algo emocional y necesario entonces ¿cómo podemos romper con esas designaciones esas prácticas colectivas del cuidado son algo muy abstracto pero también algo muy concreto yo creo que una forma de socialización que tiene otra forma de formas de producción de democracia de condiciones basadas en el género etcétera y con eso pues quisiera terminar y dejar un punto aquí jana una pregunta quisiera fortalecer dos puntos que planteó Julia que me gustaría también no sé si fuera posible con lo que estabas planteando ahora claro si lo mantienes más o menos breve entonces pues simplemente hablar de los dos puntos y ahí ya terminamos sí mira creo que algo que es importante qué significa si el cuidado es estar bien y qué significa estar bien yo creo que eso es muy importante y es este cuidado para trabajar como para sostener un sistema pero también en nuestro caso como defensores de derechos humanos es también cuáles son los límites esto también para nosotros ha sido un punto importante quién define los límites para no tener un exceso de trabajo y podernos cuidar para desarrollar lo que hacemos entonces uno es el cuidado para estar bien en el marco del sistema capitalista para ejercer un sistema reproductivo pero el otro cuáles son nuestros límites como defensores y como acompañantes el segundo punto que vimos mucho es cómo manejar qué es lo organizativo y qué es lo personal es un dilema bastante complejo en las organizaciones de derechos humanos qué le toca a la organización como responsabilidad y qué le toca a la persona y ha sido bastante difícil cómo llevar a esto y por último el rol de los hombres en muchas organizaciones ha sido un cuestionamiento para muchos hombres ver la importancia del rol de las mujeres que lo tenían antes y en algunos casos no en todos se ha ampliado este concepto de cuidado de manera más colectiva no siempre pero creo que ahí en la lógica de que si miramos la salud y el cuidado como marco de la base el proyecto político nos está dando una ruta de una construcción más colectiva hombres y mujeres muchas gracias son aspectos muy centrales en la pregunta también el género lamentablemente no hemos podido enfocarnos en eso tanto pero creo que han ya dado o han encontrado palabras finales últimas palabras muy bonitas y tenemos que romper con esas asignaciones de las acciones y que esos conceptos no están tan tomados en cuenta como sería necesario quisiera darle las gracias por el debate tan interesante eran dos perspectivas muy diferentes y no solamente por el contexto político el lugar la posición etcétera son muy diferentes tienen enfoques muy diferentes pero creo que hemos podido mostrar que en la lucha en favor del cuidado que es algo un poco ambivalente lo que no es nada nuevo pero que la forma de cómo lo describieron de sus puntos de vistas me sirvió mucho me dejó mucho muy claro cuáles son las prácticas que resultan de eso etcétera sigue siendo un debate obviamente no terminamos con el debate aquí pero en este momento muchísimas gracias por sus ponencias también gracias a médico a a a a a que estaba moderando también las preguntas y también a las intérpretes por la traducción por la interpretación que nos facilitó la conversación hoy y muchísimas gracias también a Andrea Schult encargada con la tecnología médico etcétera y en dos semanas estará y va a tener una conversación con el título el anhelo a la revolución en favor de la vida y eso será el último taller de nosotros y nos da una gran perspectiva otra vez a la revolución de la vida muchísimas gracias y le deseo una buena noche a todos gracias jana julia médico gracias a todos muchas gracias de mi parte también muchísimas gracias muchas gracias yana muchas gracias clemencia por el debate tan interesante y gracias Gracias.